hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charlie abrego como siempre bienvenidos todos y todas oiga pues para seguir con este caso del tema de harold rangel pues es la persona que sería probable entrar como cantante con los temerarios suplir a gustavo ángel alba que es un no es un tema menor es un caso muy grande vamos a platicar porque se empiezan a destapar muchas cosas empezamos a conocer esta historia el mismo el día de ayer o la noche de anoche da un facebook live donde aclara la situación donde aclara todo es esta situación y primero empieza con el tema yo pensé que se iba a ir directamente a decirnos oigan pues si soy o no soy candidato o si me hablaron o no me hablaron claro que yo lo entiendo también a él porque yo conozco la organización musical los temerarios y seguramente si es que hablaron con él no tiene permitido decir nada por un lado pero él tampoco desmintió existe es que empieza el facebook live y empieza aclarando cosas sumamente graves y muy delicadas respecto a la demanda que entabló por difamación al grupo pegazo o a quien sea el dueño de la marca pegazo hay que recordar que él sale por ahí en enero del 2024 del pegazo y sale de muy mala manera sale de muy mala manera y nunca aclaró la situación en su momento y ahora entabla una demanda de difamación de difamación es decir Harold Rangel trae problemas en este momento está muy emproblemada la situación que él mismo aclara y que él mismo dice y si es que habló con Adolfo Ángel Adolfo Ángel le dijo oye limpia todos esos problemas arregla todos esos problemas porque si entra con los temerarios le puede perjudicar mucho pueden arrastrar los problemas para allá y va a salir mal por eso el muchacho se puso las pilas ya entabló la demanda con pegazo y creo que con otras personas más para dejar todo claro y poder firmar un contrato acá de este lado con los temerarios recordamos que si él entra entraría este enero estamos en abril los temerarios sí o sí terminan la gira en diciembre sí o sí eso ya está más que claro y hay que esperar a que terminen y en enero febrero marzo que empiece la gira del 2025 ya con el señor Adolfo Ángel pues ya ya entraría él ya firmadito ya limpio de problemas ya todo muy bonito y entonces en el en el facebook live que hizo la gente lo que quería saber era si iba a ser el cantante de temerarios por dios la gente lo que quería saber pero pues él todo este nervioso y nomás sonreía cuando le hacían esa pregunta nomás sonreía como que sí se le notaba muy feliz a pesar de que estaba hablando de una demanda sonreía cuando le hablaban de oye vas a ser el cantante o no acláranos de tu propia voz y nomás sonreía y se ponía rojo se le ponía el semblante rojo no decía que sí pero tampoco decía que no pero lo decía esperen muy bonitas sorpresas musicales todo indica todo indica según lo que analizamos todo indica que está confirmado insisto hasta que no lo confirmen ellos o el señor Adolfo Ángel en un comunicado oficial que hay que esperar muy pronto todo parece ser que sí todo parece ser que sí es el indicado pero primero tiene que arreglar los problemas legales con el Pegaso y con esa gente que ahí le está le están incinuando cosas o yo no sé qué problemas más pueda tener ahí solamente él y pues toda la onda Pegasera y la esposa del pollo Esteban los hijos no sé en realidad cómo esté la situación pero lo que sí tiene que arreglar toda esa situación para entrarle de este lado al parecer si hay interés de parte del señor Adolfo Ángel y que sea la voz oficial de los temerarios pues tendría que arreglar de esa situación eso es lo que él dice al final cierra diciendo espere noticias muy bonitas musicales entonces a mí lo que yo alcanzo a entender es que si le hablaron y que sí es si existe la posibilidad de que se vaya con los temerarios a mí me da muchísimo gusto por él sinceramente me da muchísimo gusto hermanito si yo te puedo servir en algo yo conozco la organización yo te puedo dar tips de cómo arreglarte con Adolfo no no te creas no no te creas esa es una pequeña bromita no tú entras hermanito si te están hablando éntrale con todas las ganas temerarios es un grupo muy muy grande y si es que a ti te hablaron qué privilegio que te vayas con ellos éntrale con todas las ganas la gente me dice oye Charlie la gente no va a estar contenta de que pues de no ver a Gustavo de no ver a Gustavo y no 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 va a ver con buenos ojos a a Harold en el escenario yo les voy a decir una cosa muy importante señores y señores cualquier cantante que entre a a suplir a Gustavo a ninguno lo van a ver bien desde ahorita les adelanto esa situación a ninguno ni Harold ni este ni el otro ni aquel ni aquel a nadie la gente ama a Gustavo por eso yo les he dicho que son es un es un es una gran vacante que va a dejar Gustavo que nadie va a llenar esos zapatos y la gente va a reprochar todo eso así sea Harold sea el que entre nadie a nadie le va a reprochar tenemos que eh tenemos que entender que el que entre no va a cantar como Gustavo para cantar como Gustavo nada más Gustavo Harold tiene su estilo va a tratar de hacer todo lo posible de hacerlo lo más parecido a Gustavo seguramente pero no es Gustavo tiene su estilo propio y así cualquier cantante a mí me han llegado me han llegado mucha información en este día donde también me dicen que no nada más Harold es el indicado que va a estar haciendo un casting silencioso el señor Adolfo Ángel según supuestamente está haciendo un casting silencioso donde les pide que graben dos o tres canciones que se las manden para buscar a la voz más indicada también se dice tras bambalinas esto no es nada oficial pero se dicen a mí me han llegado me han mandado sus demos muchos cantantes de México del extranjero de Centroamérica de Sudamérica de Estados Unidos me han mandado los demos para que chequen la voz para que yo cheque la voz señores y señores yo no soy el encargado yo no soy el encargado de elegir al cantante mándenselas por allá a la página de de los temerarios y a la gente que quiera participar pues si quiere mandarlos que los manden yo no sé si eso está permitido o no pero a mí me han mandado muchos mensajes y me han dicho no Charlie no es nada más Harold están haciendo un casting con varios cantantes para que sea el indicado pero por qué se destapa entonces lo de Harold claro porque tiene muy buena imagen es lo más parecido a Gustavo insisto a lo mejor no canta igual como él pero le queda mucho tiempo para prepararse tenemos mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre digamos que un año para que él vaya con algún coach o alguna cosa alguna persona y que le dé tips de cómo canta Gustavo ¿verdad? obviamente la estrella del grupo a partir del próximo año va a ser totalmente Adolfo Ángel Alba él va a ser la estrella de los temerarios Harold Rangel o otro cantante que entre va a estar a algún ladito y cantando algunos temas les voy a explicar a más detalle Adolfo Ángel ha grabado seis, siete canciones que las va a interpretar ¿sí? Adolfo Ángel no podría cantar tu infame engaño mi vida eres tú una tarde fue todos esos éxitos que grabó Gustavo porque no están en su tesitura ¿qué es tesitura? Gustavo Ángel canta más agudo que Adolfo Ángel Adolfo Ángel lo hace muy bien pero es una tesitura más gravecita que él le quedaría muy alta o muy aguda la canción de tu infame engaño o la de mi vida eres tú o todas esas para él es muy difícil cantar esas canciones se sale de su tesitura perdón Harold Ángel en este caso las podría cantar muy bien Adolfo Ángel la estrella de la noche canta sus éxitos y las demás canciones las canta el otro cantante estamos hablando que canta en unas 18 canciones por show pues canta seis y por lo pronto el otro doce Adolfo Ángel también se dice que va a grabar un disco con su propia voz ya todas las canciones que sean grabadas van a ser con su propia voz van a ser con su propia voz y va poco a poco va a ir cosechando y haciendo más éxitos de su voz y va a ser más fácil no va a tener al cantante que meta no lo va a tener como estrella no va a ser la estrella de la noche no va a ser la figura principal como era Gustavo Ángel ahora pasa a ser la figura principal como cantante Adolfo Ángel con un segundo cantante que cante las canciones de su hermano así va a ser la gira del 2025 esa es la información que les quería dar ahora sí vamos a dormir tranquilos y vemos mañana a ver que nos llega les mando un abrazo enorme y que Diosito me los bendiga ánimo no Gracias por ver el video.